En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a... Escenario. Rostros que dejan rastros. Con el auspicio de... Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. Buenas noches amigos y amigas, más que un gusto, un placer reencontrarnos en este viernes, ya hoy 30 de julio. Y bueno, se nos acaba el mes, pero acá estamos listos ya en escenario con nuestro invitado para poder compartir de esta noche a ser una noche de viernes. Viernes cultural, musical, que es lo importante. Y conocer también la parte humana de nuestro invitado. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo, artista, Lojano, por cierto. Y bueno, acá en esta noche especial vamos a conocer un poquito también de su trayectoria, de su vida. Bueno, que para eso está acá siempre nuestros invitados. El día de hoy no nos acompañará nuestro compañero, vale la redundancia, Ramiro Narváez. Por asuntos personales no nos podrá acompañar. Pero bueno, vamos a hacer lo posible de poder compartir con cada uno de ustedes. Así que amigos, amigas que están compartiendo ya la transmisión, por favor, denle me gusta, alguna inquietud que tengan de nuestro invitado. Lo pueden hacer también ahí en la transmisión en vivo. Así que vamos a darle la bienvenida a Miguel Ángel, un artista lojano. Ya nos contará un poquito más adelante de dónde y todo ello. Así que Miguel Ángel, buenas noches, bienvenido a escenario. Muy buenas tardes, buenas noches, ¿no? Bueno, muchas gracias, estimado Leonardo, por la invitación. En verdad estoy demasiado agradecido, demasiado contento por estar aquí. Y también pues a todos los que se conecten, decirles que estamos aquí para conversar un poco acerca de mí. Acerca de todo lo que he hecho en esto de esta bonita arte, lo que es la música y pues lo que se viene también. Muchas gracias, estimado Leonardo. Bueno, a ti, gracias por acompañarnos, por ser parte de este espacio que lo llevamos ya hace algún tiempo. Y gracias una vez más a todos los amigos que noche a noche nos vienen siguiendo en este espacio. Y bueno, vamos a conocer un poquito de nuestro invitado, mi estimado Miguel Ángel. Así artísticamente se lo conoce hoy en día, tanto en redes sociales también como también cuando ha tenido la posibilidad de participar en algunos de los eventos e invitados. Bueno, así que, Miguel Ángel, cuéntanos un poquito de dónde eres. Cuéntanos para los amigos que recientemente se unen a este espacio. ¿De dónde soy? Mira, yo soy de un barrio del cantón Chahuarpamba, de provincia de Lójanos. Chahuarpamba, para quienes conocen, queda acá en la vía, vía la costa. Soy de un barrio, un barrio rural. Y nada, soy de, orgullosamente, se llama el barrio Surap. Muy bien, mi estimado Miguel Ángel, un lugar muy hermoso. Tengo la, o tuve la oportunidad de conocer y bueno, también a tu familia. Una familia muy especial que ya iremos conociendo en el transcurso del espacio. Mi estimado Miguel Ángel, ¿cómo fueron esos primeros años de niñez, de adolescencia, en tu bella tierra como es Chahuarpamba? Mira, en lo que es la música, podemos decir que yo vengo cantando desde que, mejor dicho, puedo decir que desde que comencé a hablar, desde que comencé a dar mis, mis primeras palabras. Y pues, en la escuela yo cantaba, el profesor me hacía, me hacía cantar. Había una materia llamada canto y yo pues ahí, ahí cantaba. Siempre era el 10 seguro ahí yo en, en, en aquella prueba. Entonces, ahí como que era un poco yo medio acholado, un poco avergonzado. Me daba, me daba un poco de miedo, pero siempre me gustaba a mí la música. Luego comencé, ya entré al bachillerato. Ahí como que me comencé ya más a abrir un poco más ya por los años y todo eso, por la experiencia y todo eso. Y ya pues ahí fueron mis primeras presentaciones ya. ¿Y cuál fue esa primera presentación, Miguel Ángel? ¿Recuerdos de aquel momento capaz que te subiste a un escenario, tuviste un poquito de, de temor, nervios y todo eso? Cuéntanos un poquito, digo, esto es importante porque habrán chicos, habrán jóvenes que están incursionando en la música y pues tienen ese, ese miedo de subir a un escenario, de poder dirigirse a un público. Cuéntanos. Sí, mira, este, yo, mis primeras presentaciones fueron en, en las aulas. Precisamente, este, a veces hacían, tocaba presentar números representando al curso, ¿no? Nosotros teníamos nuestro, nuestro tutor. Entonces, eh, tocaba presentar números. Si era de ley, ahí yo, el canto era, era de ley, algo que tenía que salir de ley. Si, si no tenían algún otro número, era yo el que tenía que salir y punto. Entonces, eh, a veces, eh, salía también en representación del, del colegio. Pero mi primera presentación me parece que fue igualmente en la institución. En, en la institución donde yo cursé el, el bachillerato. Ya, ¿y cómo se llama el colegio? Si, si, si recuerdas, eh, de ese. Claro, se llama el colegio de bachillerato latín. Es la, yo estudié en latín en, en, en una parroquia de, de Olmedo. ¿Y qué tal, y qué tal ya en ese entonces, eh, ya habían los, los compañeros de curso, de grado, que estaban siempre ahí apoyando? ¿Cómo era la situación? ¿Cómo la vivías ya de esos inicios de, de, de la parte musical? Claro, siempre yo tenía el apoyo de mis compañeros. Había igualmente un, un grupito que yo tenía que siempre, tú sabes que siempre uno se anda con un grupo por ahí. Y ese grupo era el infallable que siempre a mí me, me, me apoyaba. Me decías, canta, eh, participa en tal concurso. Ve, mira, siempre me, me mandaban mensajes o, o me, me llevaban noticias a mí de que había tal concurso en aquel, en aquel, en aquel lugar. Entonces, eh, me incentivaban. Siempre yo tuve el apoyo de, de ellos. Y hasta hoy, incluso me, siempre me mandan sus mensajes en, en el lanzamiento que hice también. Me apoyaron bastante. Igualmente de los docentes. Ya. ¿Y qué tal, eh, qué tal ahí los docentes? Sí, sí, sí apoyaban, sí, sí te podían también dar una mano. Eh, capaz, ¿no? Te faltaba por ahí algún. Un poquito, ya daban ahí para poder pasar en alguna materia y todo ello, ¿no? Claro, sí. Incluso una vez, mira, una, una anécdota que ahora justamente hablando de esto recuerdo que un licenciado me, o sea, yo quedamos, eh, tenía que presentar un, un número por parte de la institución. Era, era, era el rector de la institución, del colegio. Entonces, chuta, él lo cogieron en apuros para la, para presentar a la parroquia el, el número. Y él de una acudió a mí para, me dijo, ¿sabes qué? Este, apóyame cantando. Entonces, yo le ofrecí, le ofrecí a cantar, era el día sábado y, y por cosas, yo, por, por algunas situaciones no me acuerdo qué, qué, qué fue lo que pasó, pero, pero no pude asistir a la, a la presentación. Chuta y ya le notifican al, al, al licenciado y el licenciado llega el lunes súper enojado conmigo. Me dice, ¿sabes qué? Ni, ni me pedirás más ayuda a mí, porque mira, mira lo que me haces. Entonces, esa, esa fue una de las experiencias que me acuerdo que más o menos respecto a lo que, a lo que me, me menciona. Qué bien, qué bien. Bueno, son experiencias que siempre estarán ahí y esas son experiencias también que ayudarán a muchas personas capaz que vayan a observar, puedan ingresar a este, a este link, a esta transmisión. Y bueno, a ver, vamos hablando también ya, pues, ahí en la parte artística, ¿no? En tu familia, ¿qué tal? Hay siempre, pues, el apoyo de la familia en este caso. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido el apoyo de tus papis, de tus hermanos? Sabemos también que tú tienes, pues, también en casa más artistas. ¿Cómo es la situación ahí? Cuéntanos un poquito. Claro, este, mi hermano, este, tú sabes que él, él es el más, un poco más conocido que yo, ¿no? Este, y la incentivación vino, creo que propiamente de, de él. Porque yo, yo, yo nací propiamente ya escuchándolo a él y, y todo eso. Y, y pues, eso fue un, un pilar muy fundamental para mí, para también ir, ir, ir un poco enmendando algunas cosas. Mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano sí me ayudó siempre, ¿para qué? Y mis padres, puedo decir que ellos, ellos realmente, o sea, sinceramente, ellos no, no, no lo ven a esto de la música como, como algo que, para tener una estabilidad económica, si me entiendes. Claro, lógico. Ellos piensan que dicen, a veces, o sea, a veces dicen, este, no, gastas, gastas de adrede dinero en eso, no, no vas a tener ningún, pero igual, cuando yo salgo a las presentaciones, ellos igualmente disfrutan, ahí, ahí ya disfruto. Yo sé que, si llego a triunfar, igualmente, ellos se van a sentir muy orgullosos de mí. Y, siempre, siempre el esfuerzo trae buenos frutos, así que, hay que siempre, siempre luchar. Y, a veces, y a veces, el conocimiento también, quizás ellos no tienen un poco el conocimiento acerca de esto de la industria musical. Tú sabes que, esto de la música, que si te empeñas, te, y tienes un, tienes buenos resultados, ¿no? Puedes tener una buena estabilidad económica. Así es, así es. Hay, hay buenos artistas ecuatorianos que, justamente, imagino que, en este tiempo de pandemia, a pesar de tantas circunstancias que han pasado, aún se mantienen, siguen trabajando, siguen produciendo. Justamente, aquí, en el escenario, hemos tenido algunos de los artistas ya muy reconocidos acá en nuestro medio. Y, bueno, ellos, pues, siempre han estado trabajando en la parte musical, también en otros emprendimientos y todo eso. Y, eso, es importante cuando siempre hay, este, pues, como tú ya lo manifestabas, ese, ese, ese buen apego a la parte artística. Mi estimado Miguel Ángel, luego de, de todo esto, ya ustedes, especialmente, pues, tu familia y todo, y tu hermano, que, que también ha sido base fundamental para esto de la música. En ese entonces tú cantabas, ya luego, pues, también empezaste a hacer tus propias composiciones. ¿Cómo fue ese trabajo ahí? Claro, el amor a la composición ya vino aproximadamente desde que yo me gradué ya del bachillerato. Ahí fue cuando yo, yo, yo ya comencé a hacer mis primeras letras, así un poco sin sentido algunas que ahora las, las, las pongo a cantar, me pongo a recordar a veces. Y, entonces, y por ahí solito me río yo porque por ahí escribía algunas cosas, pero es parte del proceso, ¿no? Este, y de la experiencia. Y uno ya comienza a tener experiencia de la vida, a enamorarse incluso también y a tener decepciones, algo así. Entonces uno se escribe, se comienza a escribir, ya se comienza a tener todas, toda esa experiencia. Y ya, pues, he escrito varias canciones, en verdad. Y ahí, capaz, capaz de las que tú has escribido, le has proporcionado, le has compartido a algún amigo que también canta, algún familiar, no sé. Capaz, algunas de las, de las canciones que tú hayas escrito también ya, ya son cantadas o, o solo tú has escribido para ti. Eh, no, en, solo para mí, todavía tengo algunas letras por ahí escritas en un, en un cuaderno, ¿no? Pero sí les he cantado algunos a, a mi hermano, incluso a él es el que a veces más por ahí le, le, le canto los temas para ver qué le parece. Igual a algunos amigos por ahí, a mis, a mis hermanas, a mis hermanos, para tener un poco la idea, ¿no? A ver si les gusta para poder ya tener esa referencia y poder lanzar algún día un tema. Ahora vamos a preguntarle, vamos a conversar, a conocer un poco ya lo que se refiere al trabajo profesional, que ya lo tiene y que también tiene algunas novedades más que nos irá, eh, dando a conocer en el trayecto de este diálogo. Así que, mi estimado Miguel Ángel, vamos a seguirles dando a conocer a, a la gente que nos pueda, eh, compartir esta transmisión para quienes puedan ingresar luego de la transmisión en vivo. Eh, cuéntanos un poco cómo ha sido este trabajo, eh, ya profesional, el trabajo tanto lo que se refiere al audio, ya los videos y todo eso y, bueno, coméntanos un poquito de ello. Sí, mira, hicimos algo, 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 algo de bajo presupuesto, puedo decir, pero, pero con mucho, mucho cariño, con mucha pasión a la, a la música sobre todo. Siempre tenía ese anhelo yo desde que, desde que era un niño, desde que era chiquitico, de, de grabar mi primer tema y, pues, ya se me cristalizó todo, todo ese sueño. La producción la, la realicé en, en la ciudad de Ibarra, un gran productor allá que, eh, ha producido también a muchos artistas de, de gran nombre. Así que, pues, yo decidí grabar ahí y, gracias a Dios, tuve un, un, un buen producto que a mí me gustó y a mucha gente le gustó. Cuéntanos, ¿cómo se llama el tema? ¿Dónde lo podemos escuchar, observar? Claro, el tema, mira, el tema se llama, este, extraño, está en, en algunas plataformas, está en Spotify, está en YouTube, y algún, y todas las plataformas, mejor dicho, ahí la, la puedes encontrar, Facebook. Está como, te extraño, Miguel Ángel, ahí, eh, te parece la canción. Este, este tema, ¿en qué género, mi estimado Miguel Ángel? El tema es, exactamente, en género pop, reggaetón pop, es algo lento, algo suave, no es como que ese perreo, sucio, ni, ni nada, nada por el estilo. Ya, eh, 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 justamente hablamos de, 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 del género, ya, pues, hoy en día está el perreo y tantos géneros que, que se van, eh, generando en esto de la música, y, y, y bueno, están haciendo funciones, incluso de ritmos, para poder crear nuevos géneros, eh, cuál es tu fuerte en, en la parte, ya hablemos de géneros, la parte romántica, la, 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 la parte tropical, cuál de ellos es tu más, eh, tu pasión, digamos, como así, pero capaz que tú le haces a todos los géneros, pero en realidad ha de haber alguno que, que tiene esa afinidad, ¿no? Claro, eh, ahí sí que me la pusiste difícil, la verdad, porque, eh, yo, a mí me gusta interpretar géneros como, por ejemplo, el género popular, el colombiano, no sé si has escuchado, el, por ejemplo, Alzate, Jesse Uribe, es un género que realmente a mí me encanta interpretar, siempre he interpretado desde que estoy en el colegio, desde que estuve en el colegio. Y, y, también me gustan las baladas, pero el reggaetón, la verdad, no, el reggaetón, no, no he cantado, desde que yo era un niño, poco cantaba, pero, escribí la canción esta, Te Extraño, me salió reggaetón, no sé, pero me salió, me salió, me salió muy, muy bien, que sentí yo que me salió muy bien, así que, pues, decidí grabar el tema y, y ahí como que comencé a tener el amor al, al reggaetón, pero, algo romántico, un reggaetón romántico, a mí no me gusta el, el reggaetón ese tipo que, de perreo, de tirarse hasta el suelo, bailando ahí, ¿no? Eso, y, las baladas, puedo decir que me gusta interpretar el género popular, como decía, y, bachatas también, las bachatas también es algo de mi fuerte. Y, si podríamos decirle a la gente, ¿cuál es tu artista favorito de ese gran artista que siempre has admirado y que sigues admirando, capaz, cuál de ellos es de todos sus grandes exponentes de la música? Igualmente, puedo decir yo que tengo muchos artistas, la verdad, muchos artistas, si yo me meto al YouTube, busco un, un cantante de, de género popular, lo miro, miro sus conocimientos, conciertos, yo disfruto, es, a lo bestia, me quedo ahí abriendo la boca, porque, concentradísimo. Igualmente, si me meto, si busco uno de bachata, por ejemplo, Romeo Santos, que es un gran artista también, que siempre me ha gustado a mí escucharlo, Prince Royce, y un artista ecuatoriano que también me encanta mucho, que, que desde que estaba en el colegio, yo lo, lo escucho, y me gusta interpretar su música también, es Michael Cedeño, no sé si, si lo conoces. Sí, 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 lo he escuchado. El que canta guapa, guapa. Sí, sí, lógicamente. Este artista, me encanta también mucho ese artista. Qué bien, qué bien. Bueno, y vamos a, vamos a demostrarles, para quienes, pues, aún no te han podido escuchar, con, no sé, con un poquito de, de aquella canción que tú ya hace unos minutos, nada más, nos comentabas, nos dabas a conocer, de este tema que, pues, tú lo escribiste, y ya, pues, lo, lo tienes grabado, ya en la parte audiovisual y todo, y está en las plataformas, a ver si, si nos regalas, no sé, algún pedacito de esta canción, como, por ahí tiene la, la compañera, y bueno. Bueno, y cómo así también a la, a la guitarra, fue ya luego del canto, o antes del canto empezaste ya a, a tocar la guitarra. Esto fue hace, hace unos, dos años nomás, que yo comencé, no me gustaba la guitarra, la verdad, mucho, ni, ni, ni me interesaba, siempre a mí, mi hermano, me decía, aprende la guitarra para que me acompañes al requinto, pero, pero, la verdad, yo, no, no, no me interesaba, y, no sé, comencé a tener el gusto también porque sentía que me, sentía que quería tener algo también para acompañarme, para mis covers, para cantar, y también porque es algo que, que se debe aprender, ¿no?, como artista y como cantante. Se debe, se debe. Conocer también un poco los instrumentos, ¿no? Claro, para, para todo, creo que se debe uno aprender algún, algún instrumento, sea piano, sea guitarra, para podernos acompañar, incluso para componer. Exactamente, bien, entonces vamos a escuchar este tema que ya muchos lo hemos escuchado y que está en redes sociales, y hoy nos va a cantar ahí con su compañera, la inseparable guitarra, así que, un gusto siempre, Miguel Ángel, poderte escuchar. Vamos ahí con el coro. Mi amorcito, usted me tiene loco, loco, me imagino que yo le hago de todo un poco, me hace daño, los días que yo no la tengo, se me hacen años, se me hacen años. Ese es el coro. Muy bien, muy bien, excelente, es el coro. Ya las personas que gusten, gusten escuchar este tema completo, tienen que entrar tanto a YouTube, a Facebook, ahí está usted como Miguel Ángel, ¿no? Claro, y para que lo sepan, está un chance más movidita, así que no. Un poco más acelerado. Claro. No se asusten si es que está tal vez un poco triste, ahora la estoy cantando en acústico, un poco triste. Un poquito y lógicamente, pues, ya como que da esa sensación avaladita de esas actualizadas. Bueno, en todo caso, ya saben, tienen que ingresar, mis queridos amigos, a las plataformas de ahí, buscarle como Miguel Ángel, y ahí están ya los temas que tiene Miguel Ángel. Y, estimado Miguel Ángel, tú también nos habías comentado, tras micrófonos, de que tienes, pues, ya un nuevo proyecto y que se avecina. Cuéntanos un poquito de eso. Así es, estimado Leonardo, yo ahora justamente me encuentro ya en contacto con un productor también muy, muy, muy bueno. Y como te estaba hablando de la afinidad que yo tengo por el género popular, así es que ahora se viene esto del género popular. O sea que se viene también aquellas bonitas canciones que gustan y que gustan mucho, ¿no? Hoy en día este tipo de música está pegando fuerte, ¿no? Mira que ha reemplazado este género, ha reemplazado al vallenato un poco, ha pegado música, ha ido encima del vallenato, no sé si te has dado cuenta. Es un género que lo escuchas en cada esquina, al menos aquí en Ecuador, se lo escucha bastante. Así es. Bien, entonces, esa es la novedad que, pues, ya Miguel Ángel, aproximadamente, no sé si nos podrías dar para qué mes se tiene ya previsto, este lanzamiento, esta producción. Puedo decir que aproximadamente en unos dos meses puede ser porque, bueno, por una serie de inconvenientes, ¿no? Los productores, las disqueras a veces no están como que para estar ahí rápido, ¿no? Que tienen más artistas, tienen más artistas. Entonces, yo estoy ahí en la cola, en la cola de las producciones. Qué bien, qué bien. Hay que esperar, hay que tener paciencia para eso y, pues, les estaría anunciando yo. Pero de que es una buena canción y yo sé de que todos estaban esperando un tema en este género de mi persona, de Miguel Ángel. De Miguel Ángel en el género popular. Claro. En aquellas bonitas canciones que no vamos a mencionar los nombres de los artistas porque ya la mayoría de gente conoce de aquellas canciones bonitas del género popular colombiano y esta música que gusta mucho. Mi estimado Miguel Ángel, ¿qué decirle a los artistas que hoy en día están emprendiendo en esta parte musical? Usted que ya tiene ya su recorrido, tiene su conocimiento también y, lógicamente, ya tiene también ese contacto con lo que se refiere, pues, a la producción profesional. Hablemos. ¿Qué decirles a ellos? Nada, pues, que siempre la fe es lo muy importante de la fe. Siempre uno se debe creer en Dios. Yo puedo decir que si uno se cree en Dios, todo se puede lograr. Y también por el trabajo duro. Siempre hay que trabajar duro para lograr algo. Y, pues, creer en uno mismo. No dejar que nadie a uno le trunque los sueños. Siempre creer en nuestro talento. Lógicamente que así es. Tiene siempre que luchar por sus sueños y luego, pues, ya en el transcurso de la vida se va encontrando ya aquellos frutos de ese esfuerzo, de ese sacrificio, de todo tipo. Así que, bueno, mi estimado Miguel Ángel, ya estamos ya casi en el cierre del programa. Pero sin antes de irnos, me gustaría, ¿no?, de que usted nos invite, nos dé a conocer, en caso de que alguna persona desee contactarse con usted, ¿cómo lo puede hacer? Nada, pues, en mis redes sociales creo que es ahora una opción muy buena para comunicarnos. Y yo siempre estoy activo. Cada comentario. Yo a mi gente, a mis fanáticas, especialmente, que siempre me siguen, siempre contesto. Estoy ahí pendiente de mis redes sociales. Así que, en mis redes sociales yo estoy como Miguel Ángel o Miguel Azuero. O en YouTube estoy Miguel Azuero. Así es que ahí estoy. Nos podemos comunicar. ¿Algún número de celular, algún contacto ya en la parte física nos podrías ayudar? O a través solo de redes sociales. Eso, pues, siempre cada artista lo maneja a su criterio, ¿no? Claro, sí, también podemos comunicarnos por vía WhatsApp, también una llamada. ¿Ya? ¿A qué número, Miguel? Vamos a buscar el número. Falta prendérselo, falta prendérselo. Claro. Sí, sí. Estamos con un chip recién comprado. Ah, ya, muy bien. 096-7500-496. A ese número, ¿no? Claro. Vía WhatsApp, por favor, para que usted no gaste saldo y pueda llamarlo, conversar. Yo que sé, capaz también hacerle un pedido para que le acompañe en su fiesta, en su evento. Y con mucho gusto estará Miguel Ángel Azuero cantando aquellas bonitas canciones. Ya lo habíamos escuchado en todos los referentes, bueno, en diferentes géneros, ¿no? Pero ahí también, lógicamente, ya con su trabajo inédito y que se viene también en dos meses, nos decía ya Miguel Ángel, que estará sonando su segundo trabajo ya discográfico acá en las plataformas y también para los diferentes eventos. Mi estimado Miguel Ángel, pues más que... Tendrá que parar la botellita, estimado. Ah, ya. No hay problema. Yo llevo la botella y por ahí vemos cómo la llenamos en todo caso. Claro que sí. Y le quería decir algo que, para darles una pequeña referencia del tema. Ya. Y conversar con usted y como que invertir un poco la conversación y preguntarle ahora yo algo, decirle que si a usted lo han engañado alguna vez. Yo creo que sí. En todo sentido, ¿no? Siempre... Que le fingía por ahí. Eso siempre pasa, eso siempre sucede con esto, con este sentimiento tan bonito que es el amor. Pero uno a veces se deja ilusionar y también hace ilusionar, ¿no? También el otro lado de la moneda. En todo caso, como decía, es un sentimiento muy bonito que todos los seres humanos por algún momento de la vida y tenemos que pasarlo. Pasamos por eso. Ajá, lógicamente. Entonces esa es una pequeña referencia del tema para que más o menos sepan de lo que sea. Así que ya saben, entonces ya dijo mi estimado Miguel Ángel, hay que preparar por ahí, yo que sé, alguna cosita. Para el estreno, así que ya nos estará también informando. Esperemos que pase la pandemia también. Lógicamente, esperemos que así sea. Hay que seguirnos cuidando. Su mensaje final, mi estimado Miguel Ángel, para toda la gente que está compartiendo y también para quienes vayan a ingresar a esta transmisión. Díganos usted. Nada, pues yo un mensaje. Puedo decir a toda la gente que ahora en este tiempo, pues está complicada la cosa. Que nos cuidemos mucho e invitarles también para lo que justamente estábamos hablando recién del tema que posiblemente se venga en dos meses. Entonces, invitarles para que estén pendientes y desde ahora suscribirse en mis redes sociales y seguirme para que estén ahí en contacto conmigo. Bueno, Miguel Ángel, ha sido un gusto inmenso haber podido conversar contigo, también con los amigos que nos siguen a través de esta plataforma. Pues nada, desearte muchos éxitos, a seguir trabajando duro. A pesar de la situación que estamos pasando, habrán días mejores y hay que seguirnos cuidando. Así que, pues nada, un abrazo fuerte a la distancia para ti y toda tu familia. Y en algún momento podernos reencontrar acá en la ciudad de Catamayo y también poder compartir de tu trabajo nuevo y todo eso para también, de igual forma, hacer siempre un aporte para la cultura y en la parte musical, mi estimado Miguel Ángel. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias en verdad infinitas por esta entrevista y pues por siempre abriendo las puertas a nosotros o en los hermanos Azuero. Siempre nos has brindado ese apoyo en este medio, así que pues espero seguir teniendo el apoyo y para lo que se viene también espero también ir allá y cantar el tema ahí en vivo y también cantarlo al que ya grabamos. Y nada, pues igualmente, cuídate mucho y a la gente también cuidarse mucho, ser muy responsables en este tiempo de pandemia. Bueno, muchas gracias, mi estimado Miguel Ángel. A ustedes, amigos, amigas, gracias por habernos acompañado en este cierre de semana con nuestro invitado de lujo, Miguel Ángel Azuero. Y bueno, ya lo decía él, los hermanos Azuero. Así que, bueno, un saludo para también mi gran amigo José, que también algún momento lo vamos a tener por acá ya con su nuevo trabajo discográfico. Bien, amigos, ha sido un gusto quienes hacemos este espacio, Ramiro Narváez y quienes hablan su amigo de siempre, Leonardo Piedra. Queremos agradecerles, invitarles para el próximo mes, en agosto, estaremos con nuevo horario de escenario. Así que vamos a seguir mejorando cada día. Gracias a usted por la confianza, por apoyarnos en este emprendimiento digital. Buenas noches y que disfrute el resto de noche. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.